Bien, estamos en el túnel, en este túnel, aquí en el Estadio de Manziche, luego de esta victoria bastante sufrida, bastante ajustada, si bien es cierto, pero que se preveía iba a ser así. Jan, ¿cómo estás? Se ganó y era lo que importaba hoy mucho, ¿no? Sí, hoy era ganar. Igual, a pesar de todas esas ansias de querer ganarlo, de sacar adelante el resultado, el equipo igual se comportó a gran altura, manejó muy bien las acciones, fuimos un equipo solidario en todas las líneas, y bueno, metimos la que teníamos que meter y después, bueno, manejamos las acciones para poder tener esos tres puntos. Así que, la verdad que satisfecho por lo hecho hoy, y bueno, hoy ya respiramos un poco, ya salimos del coma. Sí, es lo que te voy a decir un poquito, hablábamos hace unas semanas, lo importante que era empezar a ganar acá, para que esos puntos que se sacaban fuera tengan ese valor que realmente tienen cuando se trata de un torneo como estos. Eso se hizo hoy, ¿no? Sí, sobre todo porque se han hecho buenos partidos de visita, entonces, para consolidar eso que se hace afuera, acá hay que ganar, y bueno, hoy lo ganamos. ¿Qué es lo que viene aquí en adelante para Vallejo, digamos, Amarengo, por ahí? Un poco más de tranquilidad luego de este resultado, pero todavía con esa sensación de haber mucha ansiedad, de haber mucho nervio en cada partido, que se juega sobre todo acá, ¿no? Sí, claro, sobre todo los de acá, porque acá sales con la obligación de tener que buscar resultados. De repente, hoy por hoy, nos acomoda mejor jugar de visita, hoy. Pero bueno, son las circunstancias del torneo, circunstancias del juego, momentos también psicológicos del equipo. Entonces, bueno, hay que ir paso a paso, hay que ir sumando, que es lo más importante, para poder comenzar a salir ya de esa zona. Ya hoy, como dije, ya salimos del coma. Ahora ya no podemos pensar en este resultado, hay que pensar en lo que viene, y lo que viene es Arequipa. Así que ya hay que pensar en Arequipa, en ir a sumar allá, y así, de a pocos, punto a punto, poder salir por completo de esa zona, ¿no? Listo, estoy terminando, y te agradezco los minutos. Ya está lo de Toño, está lo de Christopher, que a partir del 15 de abril, me parece, ya pueden estar debilitados seguramente para el tema de las liguillas. Hay un tema en la bolsa de minutos que uno empieza a notar, da la sensación, no se va a llegar a completar. Tiene que ver con el tema, no hay ninguna posible llegada de algún extranjero para lo que viene adelante con ellos. Hay una posibilidad de traer un jugador más, todavía estamos en evaluación. Pero el tema de la bolsa, sabemos que tenemos que ir a Arequipa con 3 o con 2. Y el último partido contra Muni, al revés, 3 o 2. Así que lo tenemos... ¿Se va a completar la bolsa de todas maneras de closura? Sí, lo tenemos bien planificado, digamos, ¿no? Pero lo importante era, hoy no podíamos darnos el lujo de hacer bolsa contra un rival directo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que nos ha tocado este año vivir, hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Este, y bueno, y también tenerlo como experiencia, pues, ¿no? Sí, y el último jale es nacional, siempre me dijiste, ¿se mantiene eso o no? Vamos a verlo, vamos a verlo. Gracias. La palabra de Jan Ferrari, dando algunas luces, ¿no? En realidad preocupaba el tema de la bolsa, porque si no se completaba, iba a ser complicado pensar en un refuerzo del exterior para esta última parte de la temporada que viene. Aparentemente, se está cambiando un poco lo que se pensó al inicio, ¿no? Puede llegar un refuerzo del exterior, si es que no sale el tema del refuerzo nacional, y por ello va a completar Vallejo esta última jornada. De todas maneras, el tema de la bolsa de minutos, que debe cerca de 500, para ser más exactos, y seguramente lo va a sumar frente a Muni, y frente a Melgar primero en Arequipa. En lo que hay en el túnel, voy contigo, Pocho, en lo que significaba esta victoria muy sufrida, victoria al fin, era lo que necesitaba Vallejo hoy ganar, el como importaba poco, lo ganó, y se acerca nuevamente ya a salir un poco de esta zona tan fea como era la zona del licencio aquí en el torneo peruano. Adelante.